Hey chavales de YouTube, mi nombre es Estepe y hoy estoy con mi chica Rachel252, ¡saluda! Hola chicos Y bueno, como veis los niveles, ella tiene más nivel que yo, juega más que yo, o sea, y de normal dispara mejor que yo Y bueno, vamos a ver, esta vez vamos a la bruta, la bruta es un sitio que nos gusta para coger armas Y veo que va alguien más, por ahí Sí, viene gente Viene gente, ese va directamente a la casa, no, pues voy yo a la caseta esta, va a entrar por donde el helicóptero, lleva un dragón y se ha tirado Bueno, yo he entrado por donde el contenedor Sí, el contenedor ese, que te lleva por lo menos a un sitio donde también hay un baúl de rojo, bueno Yo me voy a disfrazar aquí Hay dos sitios que nos conocemos bastante, que es el pantano y este Este para coger armas y el pantano pues para estar relajado, la verdad, ahí casi nunca va nadie Ah, que buenas armas tampoco da el pantano de normal En la anterior partida me ha dado más pescando que cogiendo, o sea Y picando, ¿verdad? Y picando también Mira, hay alguien que me sale que está nadando por ahí Vale, yo voy a bajar ya Sí, ahí es que abajo Sí, yo es que primero voy arriba, cojo un poquito de cosillas y ya por lo menos vas más preparado Es para yo Vale, pero sí que había alguien, ¿eh? Por ahí Aunque me ha parecido ver solo uno bajando, ¿eh? Vale, esto ya es otra cosa Sí, creo que está por aquí Sí, está aquí, está aquí Me ha pillado con todos mis daggers, va cambiando Hay dos Ah, bien Bien, bien Pues nada, ahora iré Vamos a ver qué tal Sí, campi A primera campi yo A ver si te puedo rescatar Voy a ponerme un poco de escudo Pero vamos Ni mal extorsionado ni nada, ¿eh? Ah, no No Está en donde la cámara Hostia, vale, voy Bueno, voy a rescatarte de ti primero ¿Y dónde estás? Eh, la cabina de la cámara Ah, o sea, te estás ahí viéndolo Bueno, estamos No, lo estoy viendo a ti Ah, pero no han abierto la cámara ni nada No Me han pillado en la cabina Mira, ¿dónde coño estará? ¿Ahí? No, tú no Sino ellos Vale, bien Por intentar coger tu tarjetita ¿No cogió nada mío? No No les ha importado mucho, ¿verdad? Queda a ver dónde estará Bueno, mira, voy a sacarte a ti primero Y luego ya volvemos otra vez A ver Pero es raro, ¿eh? Claro, sí es raro A ver si te están esperando en lo de la furgoneta Joder, pues vaya partida más buena entonces Si matas a alguien y te esperas a la furgoneta que lo reviva A ver si te ha matado un bot Y por eso no ha cogido ni tus armas ni nada Eran dos disparándome Ah, dos bots Bueno, pues a lo mejor puede ser que sean dos bots Toma esto y esto, va Ahí te lo dejo Gracias Vale, vamos otra vez En segunda oportunidad Este ya se ha abierto el tubo Vale, yo voy para adentro, ¿vale? Tenía que haber entrado por las rendijas de aquí Eso sí, hay que irse, ¿eh? O sea, tampoco hay mucho margen Bueno, voy a matar al Brutus ¿Y el francotirador no lo matas? No Pues nada, a ver si da... Mira aquí anda, deja otra morada Voy a matar al Brutus Vale, matalo, matalo Yo creo que Brutus los ha matado a ellos Había uno con la minibun Puede ser que le hayan matado a ellos y se hayan ido Simplemente por divertirse Vale, voy a abrir la cámara Oh, que me han matado Me han matado ¿En serio? ¿Otra vez? Acabo de decir yo que tú eres mejor que yo Y que eres muy buena y que tal Y de repente... Sí, sí Vale Vale Han pillado por todos los lados Me has hecho quedar mal Nooo Es que no me dejan Va, que hay que irse, ¿eh? Toma No ¿Qué? Cógelo, cógelo Tíramelo por aquí Vale Si tenía más Había una morada por ahí, ¿eh? Pues lo digo, pues si dentro no encontramos Ya la he cogido Ah, vale, vale Guay Venga, vamos a ver qué nos dan Mira, el lanzacohetes A mí Ya la he cogido yo Vale Mira ¿Ya ha cogido el francotirador? Ahora mismo Otra morada Y esta azul Vale Mira, aquí tienes una de oro Y un francotirador para mí Hostia, una de oro Vale, pillo ¿Has pillado un francotirador? Sí Ah, guay Pues vamos a ir bien equipados Vale, la de oro Vale, yo creo que ya estamos bien, ¿no? Sí Y nos vamos ya Sí, sí, sí ¿Vamos por el helicotro? Sí Vale, va Voy a por él Que ya está aquí la tormentita Creo que no vas disfrazada tú, ¿verdad? No Ah, guay Vamos, vamos Vamos, vamos Yepa Casi me choco con el Buah, nos pilla Menos mal que tengo El botiquín Ya, voy para arriba Vale Pero date prisa Date prisa que me acaban de cambiar Y me está viendo el francotirador Voy Buah, da igual Se la ha cargado la tormenta Buah, que me he equivocado Me cago en la puta ¿Qué haces? ¿Por dónde vas? Que me he equivocado Hostia Madre mía Creo que voy a hacer gasto del botiquín ¿Por dónde vas? Sí, ponte a picar Ponte a picar Ah, tendré que salir de aquí Perdona Venga, tira ¿Qué haces? Ah, para desconstruir Vale, va Venga Te me hace gracia, eh Porque juego mejor que tú Que lo sepan Pues no lo estás demostrando En absoluto Madre mía ¿Estás? Que estás nerviosa Porque es tu primer vídeo conmigo De Fortnite Sí, sí, será eso Si activa no me No me cambien las armas Ahora se deja tal como están ¿De qué? De ponerlas de ¿Cómo se dice esto? ¿En orden? ¿Cambiarlas? No, en orden no Cambiar de alma mejor Ah, que le querías cambiar Vale, vale Pues en verdad Podemos cambiar en otro lado Mira, vamos a esperar A que se cierre el círculo De la tormenta Y vamos a ver dónde vamos Aquí ha habido gente O sea que Vamos al otro lado De momento no hemos matado a nadie Y a ti te has matado dos veces ¿Te das cuenta de...? Ya Que aquí no sé quién eran Seguramente hubieran sido vos Escucha, escucha Cambia Conduce tú, ¿vale? Voy a curarme Vale 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 Vale, por fin Mira, vamos a Parque Placentero Ese es un buen sitio O si quieres algo más de tranquilidad Vamos por aquí Que hoy te veo un poco despista Ay, te vas a tragar esas palabras Voy a cambiarme el alma mejor Ah, ¿Quieres ir directamente aquí A Parque Placentero? Vale, va Aquí por lo menos sabemos dónde es Aquí por aquí no hay nadie No lo sé Pues sí Sí que hay alguien Sí que hay alguien Pero no sé por dónde Amigo, me has matado otra vez Vale ¿En serio? Sí Míralo Joder, no estoy acertando ni una Ah, toma por culo Y me pongo a curarme, ¿sabes? Oh, se me ha quedado sin balas Se me ha quedado sin balas ¿Te has puesto a curarte? Me he equivocado Porque de normal pongo ahí el arma Y ahora tenía el este Mira, había reventado a uno Y el otro no sé cuánto se ha quedado Vaya mierda de estadística Hostia Bueno, pues nada Bueno, pues nada Ya habéis visto Hemos quedado 18 Y Rachel no ha podido demostrar sus dotes Y encima el hijo de su madre se está riendo Pero va, salgo para afuera Vale, va Probamos otra en otro siguiente vídeo, ¿vale? Venga chavales Hasta la próxima Adiós